Yo soy Andrea Tassoni, gerente regional de la empresa Anter Engineering para los mercados de Centro y América Latina. Este es el primer punto en el mercado de América Latina. Está ubicado en Madrid, Cundinamarca. Queremos que los técnicos del sector vengan a conocer la marca, a conocer nuevas tecnologías que se están implementando en los vehículos hoy en día y que necesitan eventualmente actualizarse para poder dar un servicio premium a sus clientes. Mi nombre es Daniel Fernández Presher. Soy entrenador para Anter Engineering Company. Este centro de entrenamiento funciona de la siguiente manera. Se hacen módulos. El primer módulo es de dos semanas de alineación, donde vemos absolutamente todos los conceptos teóricos y prácticos de alineación, como así también el funcionamiento y operación de los equipos. El segundo módulo es el de balanceadoras. Tercer módulo, líneas de inspección, el Quick Check Drive, Quick 3Dage. Y el cuarto módulo son desmontadoras de todo tipo y tornos de freno. Para la empresa es muy importante que nuestros técnicos sean de élite. Entonces, los perfeccionamos aquí en las funciones de las máquinas, el mantenimiento, la reparación. El centro incluye lo que son los equipos a la vanguardia, los equipos principales, como por ejemplo la línea de inspección Quick Check Drive y Quick 3Dage. Tenemos nuestra bahía completa de alineación FIA. Tenemos una gama de balanceadoras y una gama de desmontadoras, la Road Force Elite y la Revolution. Lo mejor que me puede pasar a mí como entrenador es que los clientes sientan en uno de mis técnicos que yo entrené la confianza como para poder delegar el servicio y el mantenimiento de sus equipos y la reposición de los mismos. Lo que más me gustó de esta experiencia ha sido el compañerismo que hemos adquirido, conocer nuevas personas de varios países del mundo y nos han redirigido a una nueva etapa en nuestro nivel profesional. Al final lo que perseguimos con esto es poder tener un desarrollo mucho más rápido, una respuesta mucho más rápida en nuestros países en Latinoamérica. Invito a todos los interesados a venir a conocer el punto y a participar efectivamente, a inscribirse también en estos cursos que vamos a desarrollar en los próximos tiempos para poder conocer más nuestro producto y para tener nuevas habilidades en el trabajo en este sector automotriz. ¡Gracias!